¡Allo chiquillas! ¡Aquí tengo el mechón con la banda! ¡Ele! ¡Ele! Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, prendeme el mechón Que me voy pa' la Asunción Prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Obregón Mamá, prendeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá, el mechón Prendeme el mechón Prendeme el mechón Prendeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Que me voy pa' la asunción Que me voy pa' el maletón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' el nuevo león Que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Más mal, préndeme el mechón Más mal, préndeme el mechón